Cumaná es una ciudad de mucha actividad sísmica. El proyecto de microzonificación sísmica nace como una necesidad sentida de los cumaneses de gestionar el riesgo en la ciudad. Aquí a menudo, algunos pasan desapercibidos, pero sí se perciben, igual que la redundancia, los efectos de esta falla sísmica. Porque estamos en el ojo del huracán o en el ojo del terremoto. Ya uno que ha vivido por aquí, ya uno lo ha sentido, ya uno sabe, eso se empieza a mover. Eso es rápido, eso es una cuestión rápida, eso es momentáneo, eso es rápido. Fue bastante impresionante ver todo el movimiento del agua del río, cómo se iba de una hacia otro. Yo salí corriendo hacia el lado de la Bermuda, donde estaban los buhoneros, y de verdad, todo el mundo corriendo ahí. Es importante que se realicen estudios de suelo, ya que conociendo los suelos, esto nos ayudaría de alguna forma a mitigar los riesgos que pudieran ocurrir después de un terremoto. Estamos en un nivel naranja, el estado Sucre, nivel más alto sísmicamente. Aquí tiembla todos los días, porque la tierra todavía no se ha acomodado. Me parece muy bien que este equipo esté haciendo estos estudios, para ser bien asesorado cómo podemos hacer nuestras casas en el futuro. Antes de hablar del riesgo sísmico, debemos conocer la génesis de los terremotos. Nuestro planeta Tierra no es un cuerpo estático, siempre está en movimiento. Su parte externa, la litosfera, no es una parte continua, sino que está conformada por una serie de piezas llamadas placas tectónicas, que están en desplazamiento constante. En la zona de contacto de las placas tectónicas se produce una serie de rasgos. Estos son cordones montañosos, zonas de fractura de fallas, volcanes, aunque en Venezuela no los hay, y los conocidos y consabidos y temidos terremotos. Los terremotos son súbitas vibraciones de la tierra, que se generan en la zona de contacto de las placas tectónicas. En el momento en que las tensiones acumuladas son de tal intensidad, el esfuerzo generado supera la resistencia de las rocas, generando una liberación de energía que se transmite bajo la forma de vibraciones intensas. En Venezuela los terremotos se producen en su borde norte. Es una zona de colisión entre la placa tectónica del Caribe, que está al norte, y la de Sudamérica, que está al sur. Como efecto se originan los Andes venezolanos, la cordillera de la costa, zonas de fractura, grupos insulares y la ocurrencia de terremotos. En este borde norte costero se destacan zonas de fallas importantes, en occidente, la de Bocono, en el centro San Sebastián, y en el norriente de las fallas del Pilar. En estas zonas de fallas es donde históricamente en el país se han registrado los sismos o terremotos más significativos. La sismicidad en Venezuela se manifiesta en tres regiones principales, occidente, centro y nororiente, siendo el segmento nororiental el más significativo y de mayor actividad, debido a la poca profundidad de los focos sísmicos de la falla del Pilar, lo cual convierte esta región en la de mayor amenaza sísmica de Venezuela. Hasta el presente, la comunidad científica no ha podido determinar con certeza la ocurrencia de los terremotos. Solo se han podido hacer estimaciones con base a los registros históricos y estudios paleosismológicos. Ante lo inevitable de la ocurrencia de los terremotos y la imprecisión en tiempo y lugar, se impone el conocimiento de su naturaleza y sus efectos, de manera que las sociedades puedan generar medidas preventivas, correctivas y hasta educativas con el propósito de minimizar los efectos indeseados en bienes y personas. Ya sabemos cómo se originan los terremotos. Ahora debemos saber la historia sísmica de la ciudad. El principal accidente tectónico entre la placa Caribe y la placa suramericana en el estado Sucre es la falla del Pilar, que se extiende desde Barcelona, va por el sur del Golfo de Cariaco, aflora en tierra entre las poblaciones de Cariaco y el Pilar, continuando por el Golfo de Paria. La falla del Pilar le da a Cumaná protagonismo en la historia sísmica de Venezuela. Aquí se registró el 1 de septiembre de 1530 el primer terremoto en tierra firme americana. Por las descripciones se le ha asignado categoría cataclísmica, alrededor de 10 en escala de Mercalli. Los cronistas y testigos presenciales reportan que el sismo destruyó la fortaleza de la boca del río. Se levantó la mar y entró dentro de esta tierra, donde está situado esta fortaleza, y con ello dio un bramido la mar y tembló la tierra, y abrióse por muchos lugares. Manaba una agua como tinta, negra y salada, que edía a piedra de azufre. Luego del siglo XVI ocurrieron eventos semejantes e importantes, entre ellos el terremoto de Santa Úrsula, ocurrido el 21 de octubre de 1766, que fue uno de los más mortíferos para Cumaná. Como consecuencia hubo que reorientar la ciudad. Se planifican nuevas calles, inmuebles y barrios. Decisiones que aún perduran y personalizan los rasgos de Cumaná. Para mediados del siglo XIX, Cumaná tenía unos 9.000 habitantes. El 15 de julio de 1853, la ciudad fue afectada por un sismo. El terremoto puso a la ciudad en estado terminal. Esta ciudad dejó de existir. Cumaná ya no existe. Fue la noticia que recorrió el mundo. De la experiencia histórica hemos aprendido, lo que se ve reflejado en el evento del 17 de enero de 1929. A pesar del colapso de más de 5.000 viviendas, que abrigaban a 20.000 habitantes, solo se registraron 36 víctimas mortales. Pero el 50% de los habitantes de la ciudad quedaron sin pan ni abrigo. El más reciente de los grandes eventos del oriente de Venezuela tuvo epicentro en la población de Cariaco. El 9 de julio de 1997, donde dejó un fuerte saldo de muertes y destrucción. En Cumaná colapsó principalmente una sola edificación, de seis pisos, pero dejó un saldo de víctima idéntico al total del terremoto de 1929. Hemos aprendido, pero ahora somos más. A pesar de sus 500 años, Cumaná es una ciudad novísima. Como Fénix, ha resurgido de sus continuas ruinas. Es necesario aprender de la historia para disminuir nuestra vulnerabilidad. La ciudad de Cumaná ha sido impactada recurrentemente por terremotos. Para sus habitantes es necesario prepararse y conocer sobre los riesgos que generan estos eventos telúricos. La metodología más utilizada para mitigar el riesgo ocasionado por un terremoto es microzonificar sísmicamente las ciudades. Con la microzonificación se desarrollan estudios que estiman la calidad de los suelos y caracterizan su comportamiento ante el eventual sismo. Cuando ocurre un terremoto, a partir del hipocentro se generan ondas sísmicas, las cuales se van dispersando por el medio. Dependiendo de la calidad del suelo, las ondas se pueden o no alterar. Según normas internacionales, los suelos son clasificados en cinco clases, comenzando con los suelos tipo A, que son suelos consolidados, y culminando con los tipo E, que son suelos blandos. Cuando las ondas se dispersan y viajan por un suelo tipo A, no sufren cambios, ni en periodo, ni en amplitud. Es decir, son atenuadas. Por el contrario, si el suelo es clase E, las ondas se dispersan y se amplifican, y por ello, el daño en vivienda es mayor y los seres humanos lo perciben con más intensidad. En Cumaná, gracias a un convenio de cooperación entre la alcaldía del municipio Sucre del estado Sucre y el Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrolló el proyecto Microzonificación Sísmica de Cumaná, donde se evaluó la amenaza sísmica y se caracterizó los suelos de la ciudad, evaluando su respuesta ante la ocurrencia de un terremoto. Se utilizaron las técnicas de refracción sísmica, refracción por microtremores, REMI, y mediciones de ruido ambiental, tremores. Estas técnicas contribuyen a estimar la calidad de los suelos y a determinar la velocidad de la onda S en los primeros 30 metros de profundidad. Cuando ocurre un terremoto, la onda que genera el colapso en estructura es la onda S. Ella viaja en dirección perpendicular a las edificaciones y hace que éstas colapsen. Cuando se evalúa la velocidad de esta onda en los primeros 30 metros de suelo, se puede estimar el comportamiento de las viviendas y de los seres humanos. Los resultados de la microzonificación sísmica indican que en Cumaná hay suelos de calidad C, D y E. Teniendo como referencia que un suelo tipo A es un suelo consolidado, roca sana, con una velocidad de onda S en los primeros 30 metros mayor a 1500 metros sobre segundo. Y al final de la clasificación se ubica el suelo tipo E, suelos blandos, suelos poco consolidados, con velocidad de onda S en los primeros 30 metros, con valores menores a 180 metros sobre segundo. Se ha logrado establecer la zona de mayor riesgo sísmico al noroeste de la ciudad. Las parroquias Altagracia, Ayacucho, Santa Inés y Valentín Valiente, área urbana de Cumaná, han sido sectorizadas para formar un total de 9 microzonas de riesgo, siendo la microzona de color rojo y de valor 3E las áreas de mayor riesgo, y la 1C de color verde las áreas con mejores condiciones de suelo. Para mitigar los efectos de futuros terremotos en Cumaná y evitar colapsos como lo ocurrido con el edificio Miramar en el año 1997, es necesario tener una ordenanza municipal que regule las nuevas construcciones y refuerce las existentes que no cumplan con la norma venezolana. Para que una ciudad tenga un desarrollo sustentable y en armonía con el medio, es necesario tener un plan de desarrollo urbano que tome en cuenta todas las variables de riesgo. Una ordenanza sísmica municipal permite que la ciudad se desarrolle, evitando la construcción de nuevas vulnerabilidades y potenciales riesgos en la ciudad. Para que la ordenanza sea eficiente y sea instrumento de desarrollo, es necesaria la participación activa de todos los actores de la gestión pública local, ciudadanos, sector privado y administración pública. Música 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 Música